Ah, la gravedad. Tan cruel con su… Bueno, eso es lo que pienso cuando tropiezo con una piedra y me caigo boca abajo. Por supuesto que no soy torpe. Ya sabes, de todos modos la gravedad es una constante, ¿no? Algo completamente inquebrantable en lo que siempre podemos confiar en este mundo en constante cambio. A diferencia, ya sabes, del amor. Estoy romántico, lo siento. Pero, ¿y si te dijera que no es tan honesta y clara como crees? Hay lugares en nuestro planeta donde la gravedad se comporta como si se hubiera vuelto loca. Y por eso hiciste click aquí. Así que echemos un vistazo. Magnetic Hill en Leh, India. Hay un tramo de carretera en la India que ha atraído a turistas de todo el mundo. No es diferente al paisaje circundante y puedes pasarlo fácilmente sin darte cuenta. Si no fuera por algo muy inusual y un poco espeluznante. Si detienes tu automóvil en la colina magnética subiendo la pendiente y lo pones en neutral, comenzará a arrastrarse hacia arriba, llegando a alcanzar la velocidad de hasta 20 kilómetros por hora. Dicen que aquí hay una especie de fuerza magnética que arrastra a los autos cuesta arriba. De ahí el nombre. Además de eso, se dice que incluso los aviones ganan altitud sobre este lugar. Sin embargo, los escépticos ofrecen otra explicación. Es solo la disposición de la tierra lo que crea una ilusión de ascender. Mientras que en realidad te mueves cuesta abajo y viceversa. Sea cual sea la verdad, me gustaría verlo por mí mismo. ¿Lo harías? Cuéntame en los comentarios. El Bosque Torcido, Polonia. Cerca del pueblo de Nowe Sarnowo, hay un bosque en cuya profundidad se puede encontrar un pinar de aspecto extraño. Plantados en la década de 1930, hay 400 árboles que giran bruscamente hacia el norte casi en las raíces y luego crecen hacia arriba en un semicírculo. Aunque los científicos ofrecen diferentes teorías sobre el extraño crecimiento de los árboles, nadie puede decir con certeza que los hizo lucir así. Algunos dicen que fueron las personas las que lo hicieron. Mientras que otros creen que es una anomalía gravitatoria que de alguna manera empujó los árboles hacia abajo. El problema con esta versión, sin embargo, es que habría tenido que permanecer ahí durante años y que solo afectó a los árboles. Aún así, no existe una explicación cierta de todos modos. ¿Quién sabe? Una cascada. Islas Faroe. ¿Alguna vez has visto una cascada ascendente? Puedes echar un vistazo a una en las Islas Faroe, a medio camino de Islandia a Escocia. Pero si esperabas que te contara una historia increíble sobre una fuerza misteriosa que empuja el agua hacia la roca, entonces lo siento. No hay tal cosa aquí. La verdad, sin embargo, es bastante asombrosa de todos modos. Los vientos en este lugar son tan poderosos que levantan el agua y la vuelve a tirar. Supongo que fue este tipo de viento el que permitió a Mary Poppins viajar en su paraguas. Suena bien. De hecho, esta cascada no es única. Hay varios lugares más en la Tierra donde los vientos crean una ilusión de gravedad desafiada. Por ejemplo, está el río Kinder en Inglaterra, que tiene una cascada que lucha constantemente con el viento. Es tan fuerte que la mitad del agua de la cascada parece volar sin tocar el fondo. Presa Hoover en Nevada, Estados Unidos. Si alguna vez llegas a la parte superior de la presa, que tiene aproximadamente 221 metros de altura, puedes intentar un pequeño truco. Toma una botella de agua y vierte sobre el borde. Verás que el agua fluye hacia arriba en lugar de derramarse. Una vez más, esto no es realmente un fenómeno mágico o antinatural. El viento es simplemente demasiado fuerte para que caiga el agua, al igual que con la cascada en las Islas Faroe. Aquí, sin embargo, parece aún más impresionante ya que puedes hacerlo tú mismo. Docaebi Road, Corea del Sur. Otra anomalía gravitacional situada en una carretera. Una vez los locales descubrieron que si pones una lata vacía o una botella en el suelo, inmediatamente comenzará a rodar cuesta arriba. Sin embargo, a diferencia de otros lugares similares en el mundo, Docaebi Road no solo crea una ilusión. Cuando caminas por la pendiente no sientes como si estuviera subiendo. Todo es bastante normal. Pero una vez que sueltes un objeto que puede rodar, lo hará en la dirección opuesta a la que debería. Las autoridades locales se apresuraron a captar la idea y pusieron un cartel que dirigía a los turistas curiosos hacia la misteriosa carretera. Roca Dorada, Birmania. Si te encuentras en Birmania, en estos días también se llama Myanmar, asegúrate de visitar este sitio conocido. Una roca cubierta de hojas de oro se asienta sobre el borde de un acantilado y sobre ella se construyó una pequeña pagoda. Lo impresionante de la roca es que solo toca ligeramente el acantilado para apoyarse. De hecho, parece que la roca caerá en cualquier momento, pero ha permanecido así durante siglos. Además de eso, la pagoda construida sobre ella tampoco es realmente una adición reciente, por lo que es una vista bastante inusual para ver. La roca parece estar diciendo, ¿Gravedad? ¡Ah, me importan esas cosas! La leyenda dice que lo que mantiene a la roca en su lugar es una sola hierba de cabello de Buda. No lo sé, pero puedes revisar la roca por ti mismo y ver que no está adherida al acantilado por nada. Y, sin embargo, no se ha movido por 2.500 años. Algo debe estar haciendo su trabajo aquí, ¿eh? Piedra de Tabasco, Argentina Si alguna vez hubo algo que dijera, yo desafío la gravedad, en voz alta, es la Piedra de Tabasco. La enorme roca de 300 toneladas se alza precariamente en el borde de un acantilado y se balancea un poco de lado a lado con el viento. La gente incluso lo comprobó colocando botellas de vidrio debajo de uno de sus bordes. Explotaron con otro movimiento de la roca. Desafortunadamente, hoy no puedes ver esta maravilla de la naturaleza como era hace un siglo, en 1912. La roca cayó repentinamente de su lugar que había ocupado literalmente durante cientos de años. La gente de la cercana ciudad de Tandil estaba tan triste por este evento que 95 años más tarde, en 2007, decidieron restaurar la piedra. Bueno, no exactamente volver a ponerla junta trozo por trozo, sino que hicieron una réplica de plástico de la roca, y la colocaron en el mismo lugar e incluso en la misma posición. Así que incluso hoy, llegando a Tandil, puedes ver su famosa roca en equilibrio más como un símbolo ahora. Por supuesto, porque ya no se balancea y solo pesa 9 toneladas, pero es reconocible al instante. Torre del Diablo en Wyoming, Estados Unidos. ¿Recuerdas este lugar de la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo? Si no, deberías ir a verla. Pero no ahora. Este lugar no te hace sentir como si estuvieras presenciando algo de magia, y realmente no engaña la gravedad ante tus ojos. Suena casi aburrido en comparación con el resto de los sitios en mi lista, ¿verdad? Pero la verdadera característica alucinante de la Torre del Diablo es que los científicos no pueden explicar cómo surgió en primer lugar. Verás, es una formación rocosa de 265 metros con paredes tan empinadas que son básicamente verticales. Pero eso no es lo principal. Este pedazo de piedra acaba de levantarse en medio de las llanuras onduladas de Wyoming, sin nada parecido en kilómetros y kilómetros. Entonces, ¿cómo es que un paisaje tan plano podría haber dado a luz de repente a algo tan alto? Las teorías abundan, pero nadie tiene la respuesta todavía. Mi teoría es que aquí es donde la Tierra tiene su ombligo gigante. Bueno, entonces, ¿tú tienes una teoría mejor? Oregon Vortex, Estados Unidos. La Casa del Misterio en Gold Hill, Oregon, sorprende a sus visitantes con efectos que desafían la gravedad. No puedes pararte derecho, siempre inclinado hacia un lado y tienes que aferrarte a algo para mantener el equilibrio. Las bolas ruedan hacia arriba. Y también hay una escoba que permanece inmóvil donde sea que la pongas. A diferencia de prácticamente todo lo demás en la choza, las tribus nativas americanas locales llamaron a este lugar el terreno prohibido. Incluso antes de que la casa fuera construida ahí y evitaron acercarse a él. Los dueños de la choza, sin embargo, decidieron convertirla en una atracción. Y lo lograron. Crearon una atmósfera de misterio alrededor del lugar y difundieron la noticia en los periódicos, y más tarde en internet, y listo, se crea una anomalía perfecta. De hecho, no es más que una curiosidad. Una ilusión óptica hecha por el hombre que engaña tus ojos y otros sentidos. Ah, bueno, lo que sea. Bahía de Hudson, Canadá. Bueno, hemos hablado de algunas cosas bastante ambiguas, pero ahora es el momento para el verdadero asunto. La anomalía de la bahía de Hudson. Este es probablemente el único lugar en el mundo donde la gravedad es realmente más baja que en cualquier otro lugar del planeta. Incluso los escépticos no pueden negarlo, porque la diferencia se ha medido con equipos de precisión. Entonces, ¿significa que la gravedad aquí es tan baja como, digamos, en la luna, entonces? Desafortunadamente, o afortunadamente, no estoy seguro todavía, la diferencia es minúscula. El valor exacto es de 0.005% o 1 sobre 200 de un porcentaje. No podrás sentirlo incluso si te esfuerzas al máximo. Pero sigue ahí. Los científicos dicen que esta anomalía existe debido a la capa de hielo que cubría el área hace unos 10.000 años. Comprimió las rocas tanto que todavía no pueden recuperarse por completo, cambiando el campo gravitatorio en la bahía de Hudson. Sin embargo, en algún momento en el futuro, la gravedad volverá a la normalidad en esta área también. No hay paseo lunar para mí, entonces. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero no vayas a ver encuentros cercanos del tercer tipo todavía. ¿Por qué? Porque tenemos más de 2.000 videos geniales para que los veas aquí. Simplemente haga clic en este video a la izquierda o derecha y disfrute. Permanece en el lado genial de la vida.